Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos Ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar Yo sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras Y galopar campo afuera para poder olvidar Ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores Ya ves coseche dolores al arar mi soledad No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimiento No sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar Cuando palpité tu olvido cuando vi que te habías ido Quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión Y hoy sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras Y galopar campo afuera para engañar al amor Ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores Ya ves coseche dolores al arar mi soledad No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimiento No sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimiento No sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar No sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar No sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar No sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar No sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar No sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar No sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar